Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural del Departamento de Policía Caldas celebró los 15 años de una joven con discapacidad. El Departamento de Policía Caldas viene liderando actividades sociales en las que se busca brindar momentos de acompañamiento, ayuda y solidaridad a niños, niñas y adolescentes con algún tipo de dificultad. En esta oportunidad la beneficiada fue Laura Tatiana Sánchez, quien padece desde hace varios años una enfermedad que no le permite tener estabilidad en sus extremidades, por lo que es necesaria la utilización de aparatos ortopédicos para poder caminar. Nosotros iniciamos desde las 5 de la mañana, fuimos por allá a la casa de ella, transportamos a la mamá, junto a la niña Laura. Ella no sabía nada, no sabía nada todavía del detalle. Primero que todo le dijimos que le íbamos a llevar una peluquería, aprovechamos, la señora muy amable nos colaboró, la peinó, le arregló sus uñitas, gestionamos el vestidito. Anteriormente, ya hace una semana atrás, se realizaron las diferentes campañas para que la gente se vinculara también acá, a los alrededores de la vereda. De esta manera la policía cumplió el sueño de Laura Tatiana, celebrar sus 15 años, algo que veía imposible por su compleja situación. Infinitamente agradecida por que me hubieran acompañado en este día tan especial, y pues que muchas gracias a la Policía Nacional, a los carabineros, a todo el mundo, por hacerme mis 15 años los más felices, que no me lo había imaginado. Compañeros de clase, profesores, vecinos, familiares y, por supuesto, uniformados de la policía, disfrutaron de esta gran celebración que se llevó a cabo en la vereda Morro Azul, ubicada en el municipio de Neira, a 90 minutos de la ciudad de Manizales. Gracias por ver el video.